Estoy enamorado de una niña que todas las noches me hace soñar Parece una azucena de esas lindas que hasta nos da temor a acariciar Se parece a un claver primaveral, sus labios parecen dos rosas rojas Bendito sea Dios que linda es mi novia, pero no me la dejan visitar Y a veces me conformo con mirar, pero eso para mi es desesperante Y a veces mis besos van por el aire, luchando con la brisa pa' llegar Y allá en San Juan, José Maestre, Joséito Una noche me puse a compararla, no pude ver una estrella bonita Sus ojos limpios tienen la mirada, con la inocencia innata de una niña Quiero a mi novia y todos me critican Y muchos piensan que yo no la quiero Si me quitan sus ojos yo me muero Moriré enfermo de melancolía Si me quitan sus ojos yo me muero Moriré enfermo de melancolía Mis versos vuelan más alto que un ave Soy el halcón que siempre vuelve a ti Tu perfume me busca porque sabe Que solo es agradable para mi Quiero a mi novia tierna y juvenil Por eso canto con el corazón Yo soy romántico, soy soñador Seré sentimental hasta morir Si tengo mis defectos soy así Porque yo soy sincero y de alma grande Orgullosamente soy un cantante Que canto mis canciones para ti Y orgullosamente soy un cantante Que canto mis canciones para ti Para los primos Jorge y Cayito Ponte Que canto mis canciones para ti Cuántos así Que canto mis canciones para ti Y orgullosamente soy un cantante